No me mates, no me mates. Impactantes escenas de acción, ajuste de cuentas, venganza, corrupción, asesinato y persecución en la candidata. Estuvimos con ellos en plena grabación. Usted está viendo cómo se realizaron imágenes y sonido, dobles efectos especiales, todo bajo ensayo a detalle por la complejidad requerida. Y la verdad es que me encanta que ya haya conciencia de esta nueva narrativa, que entendamos que son otros tiempos, que la gente está exigiendo otro tipo de contenidos. El callejón ubicado en plena colonia Morelos, Ciudad de México, justo detrás del barrio de Tepito. ¿Qué mejor que esta locación para venir a brindar un ajuste de cuentas entre policías corruptos y periodistas peor corruptos? Ya me acordé que no me caen bien los periodistas. Técnicos, actores y extras con equipo de protección, los efectos de pistolas, balas y derrapes son de extremo cuidado. Porque esto nos da la posibilidad de lucirnos de cada escena, encontrarle la cereza, encontrarle el jugo. Grabado justo en el día del cumpleaños de Eric Morales, uno de los directores más cotizados del momento. Las escenas que te gustan, tu cumpleaños y bueno... Y qué mejor regalo que trabajar el día de tu cumpleaños y hacer las cosas que tanto te gustan, porque sí salta a la vista que hacer televisión a mí me llena de satisfacción. Es solo una pequeña muestra de cómo se hace la favorita del público, que la ve, que lo cuenta y lo comenta. Silvia Navarro, Víctor González, Rafael Sánchez Navarro, Susana González, tienen el poder de la candidata a producción. Y es el Gonzalo González. ¡Spectáculos de Ony González!